Y ya os digo, recomiendo que sigáis esto en pantalla completa y que os olvidéis del PGNH24, E4-E6, ahora a finish, tenemos F4 contra la francesa, caballo F3, fijaos, jugando rapidísimo, C3, 4 minutos para Vitugos, tiene que llegar a jugar a 60 para que le sumen, caballo C2 aquí para reforzar el punto, D4, las blancas quieren meter un D4, las negras lo evitan, D4, alfil D3 para tocar el caballo de F5, caballo H4, alfil Q2 y se ha colgado el de G2, madre mía, se ha colgado el de G2, Ay, por jugar demasiado rápido, está completamente perdido, rey F2 y caballo por F4, está completamente perdido Yuyanji que ha colapsado de una manera brutal, D3, bueno, pues vamos a ver si ahora tiene que pensar bastante más, C por D4, ahora C por D4, ventaja súper decisiva para las negras que además están a punto de cargarse el peón de E5 también, bueno, pues Yuyanji se ha pasado de rosca completamente, jugando demasiado rápido, muy nervioso Y ahora va a tener que hacer maravillas porque tiene dos peones de menos, porque tiene el rey en el centro, porque tiene debilidad del peón de E5 también y encima Vitugos ahora va a igualarle en tiempo ya Vaya colapso del chino, no me quiero imaginar los nervios que deben de estar pasando Cuatro minutos, se ha colgado el peón de G2 y el peón de F4 y ahora el de E5 está cayendo también, el caballo de C2 no está haciendo absolutamente nada Y va a jugar alfil G5, alfil E7, desarrollando rápido Vitugos Ya sabéis, aquí siempre puede pasar de todo, alfil por E7, dama por E7, vas a tener que comer en G6 Si no quieres que te caiga el peón de E5 y juega caballo por D4, cuidado que también te puede venir un dama C5, dama C5, juega caballo por E5 Se zampa uno, se zampa otro, otro perrito piloto Y ahora, pues veis que la posición está completamente ganada, caballo por E5, caballo por E5 Ahora también viene a jugar tipo dama H4, el negro tiene dos peones de más limpios y el rey súper seguro que se va a enrocar en corto en cualquier momento Dama H5, ahora no te puedes enrocar en corto por supuesto, caballo de C7 viene rápido para buscar caballo F6 para capturar Torre G1, caballo F6, parece súper lógica atacando el alfil de E4, la dama de H5 también se tiene que retirar Yu Yanji con esa dama que se va a E5 también y ahora no es fácil, no es fácil porque caballo por E4, D por E4 Y cuidado que te están tocando el peón de G7, tiene que jugar F6 Y dama H5, jaque, cuidado que está buscando recursos como un diablo, como el diablo que es aquí Yu Yanji, diablo Yanji, dama C5 evitando que el negro se enroque Ahora mismo las torres también puede venir al centro, cuidado que no es fácil ahora, el caballo está saltando a B5 con gran diableo Cuidado que puede venir un caballo B5, madre mía, como está buscando recursos este chino, menudo diablo, dama E7 Buen recurso de B2Gov, sabedor de que puede buscar las tablas y torres por G7 del chino Rey F8 y va a venir un torre A G1, ahora el blanco muy activo en esta posición con las torres en séptima fila Rey F8, ahora puede venir un torre C7, un torre A G1, me parecería que el blanco está con ventaja increíble En esta posición puede venir torre A G1, aquí ahora amenaza torre C7 y torre G7, parece que está medio tieso Caballo B5 está viniendo con un caballo A D6 amenazando mate en F7 Y el negro no sé qué puede hacer ahora, porque si al fil E6 viene caballo C7 también tocando la torre D8 Tocando el al fil D6, me parece que está medio perdido B2Gov, increíble, como pierde esta partida Se va a volver loco, A6 y caballo D6 va a venir al fil E6 para cubrir el mate en F7 Me parece única jugada, pero también el blanco puede buscar jugadas tipo caballo C7 y caballo D5 Tocando el peoncito de F6, debe estar medio tieso aquí el negro, torre B8, caballo D5 Se va a zampar el Facun, se va a zampar el Facun, se va a zampar el Facun Y está casi perdido el negro, no puede moverse como podéis ver en esta posición Va a tener que jugar F5 ahí confiando en el Facun como siempre Pero no va a ser fácil, porque el rey está en F8 Porque las torres se pueden coordinar para entrar en séptima fila Y viene caballo F6 amenazando caballo por H7 también Amenazando caballo por H7, forzando el rey a dirigirse a E8 Luego siempre puede volver con el caballo a F6 si quiere Le quedan dos minutos a V2, están en la jugada 29 Vosotros no lo sabéis, pero yo lo veo aquí en la página H24, no pasa nada Tienen que hacer 30 jugadas todavía antes de que lleguen al incremento Pero no sé si va a ser capaz de llegar F4 aquí Tratando de liquidar la posición, tratando de desarrollar el alfil por F5 También hay jugadas tipo torre G8 de las blancas De las cuales no nos podemos olvidar Porque luego el alfil de C8 va a estar súper clavado en esa posición También el rey puede venir a E3 a bloquear y decirle al negro Oye, mueve una sola jugada Rey E3, torre F7, la otra torre G7 entrando Y viene torre C7 que amenaza a torre G7 y torre F7 mate No sé qué puede hacer el negro aquí Juega alfil F5 para buscar un alfil G6 ahí Que le permita vivir torre G7 parece que gana Si alfil G6 tienes caballo de 7 o no No, porque tiene el rey G7 Torre G6 buscando ahí un poquito de vida Vamos a ver qué puede hacer el blanco aquí No está tan claro cómo rematar la faena Y juega H4 para buscar un H5 aquí Yuyanji con 1'40 Recordad que esto es a Finis Y que están en la jugada 32 Madre mía, qué emocionante Se está poniendo esto El negro no puede mover casi ni una torre Porque si mueve la DB te cae el peón Pues fijaros cómo ata completamente la posición del negro Magnífica jugada de Yuyanji Que ni siquiera permite el contrajuego de las negras por D8 El negro tiene una posición súper pasiva No se puede mover Y el blanco puede venir poco a poco Puede jugar Rey E3 Puede jugar H4 Y realmente no sabría decirte ni una sola jugada con negras aquí No te puedes mover, increíble 1'35 para BTU Goff Está en una posición de completo abandono Las piezas súper atadas Está realmente mal No sé qué puede inventarse aquí para sobrevivir Quizá un E3 Pero es que tampoco Rey por E3 Y se te acaban las jugadas El blanco tiene mil jugadas Para perder tiempo Si le queda 1'17 a BTU Goff Que se puede estar despidiendo De la Copa del Mundo Se va a ir muy, muy, muy enfadado B5, H4 Ahora la blanca se amenaza en H5 Prácticamente ganando la partida Todavía existiría un alfile 8 En esa posición Para seguir cubriendo la casilla F7 Recuerden Si una torre blanca acaba en la casilla F7 Se acaba la partida por mate en el acto Y le quedan 57 segundos al ruso BTU Goff Que no sé qué puede hacer Si H5 viene torre G7 De verdad Y parece que ya tienes que abandonar Todavía tienes ese alfile 8 Ahí para resistir Le queda 1'24 Torre G7 alfile 8 Me parece ahora única jugada Me parece única Torre C8 Ay, ay, ay Torre C8 Torre C8 Vaya recurso Vaya recurso Vaya recurso Tienes torre G8 Torre G8 Brrrr Total Torre por C8 Y... Caballo por G8 Y se acaba la partida Tiene que abandonar BTU Goff Tiene una torre de menos Y el chino se va a llevar El encuentro Después de una apertura horrible De las peores aperturas que he visto En mucho tiempo Se ha colgado dos peones En 7-8 jugadas Torre a 8 alfile F5 Aquí sigue jugando Pero realmente tiene hasta más tiempo Y... ¡Clasifica para las semifinales! Yu Yanji ¡Tremendo!